Saliste de entre el fondo de la noche Ahí cruzaste mi puerta pálida Te tumbaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo que más da Te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Te habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí buscando paz Loca, jugaste a trapetista y sin red Y el amor llega y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses mi vida Y amar es al fin caer Volví a secarte bien Saliste de entre mis manos y a lamer tus heridas Fragiles, abrazé contra mí Lo más que pude Y te besé y te besé los ojos sin querer No te dije nada más, maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a ti Y venías a mí buscando paz Loca, loca, jugaste a trapetista y sin red Y el amor llega Y el amor llega y el amor es cruel Y el amor es cruel No saltes de advertir, no saltes pero beses mi vida No saltes de advertir, no saltes de advertir, no saltes pero beses mi vida No saltes de advertir, no saltes de advertir, no saltes pero beses mi vida Y amar es al fin caer Y amar es al fin caer